Buenas noches, Ingeniero Nelson. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba de Colombia. Con usted estamos desarrollando el módulo 4 del diplomado Gestión y Administración en Redes. Mi grupo está conformado por Ana María Rodalezma, Obal Wisteran Díaz, Claudia Licharico Galvis y José Carlos Suárez. Este grupo se encargará de desarrollar la temática Técnica MIMO. A continuación desarrollaremos el tema. Técnica MIMO. Múltiples entradas, múltiples salidas. Los integrantes de este grupo son Ana María Rodalezma, José Carlos Suárez Soto, Claudia Licharico Galvis, Mi Persona, Obal Wisteran Díaz. Bueno, con respecto a la tecnología MIMO, tenemos una introducción, ya que durante los últimos años la tecnología MIMO ha sido aclamada en las comunicaciones inalámbricas, ya que aumenta significativamente la tasa de transferencia de información, utilizando diferentes canales en la transmisión de datos, o la multiplicación espacial por tener las antenas físicamente separadas. Los sistemas mismos constituyen una de las tecnologías más prometedoras para conseguir altas velocidades de transmisión en las comunicaciones inalámbricas, sin necesidad de aumentar el ancho de banda disponible ni la potencia transmitida. A diferencia de lo que ocurre en los sistemas SISO, en los sistemas MIMO, la dispersión contribuye a aumentar la tasa de transmisión. Pues, hacemos un breve repaso a la historia de los sistemas MIMO, ya que en los años 70 se hicieron las primeras investigaciones por Bas Hester y George. De 1984 a 1886, se publicaron numerosos artículos acerca de la aplicación donde podría ser útil el B-Morphin, o conformación de los aces de antenas. Pues, tenemos más adelante, según la historia, en 1994, donde se propusieron el concepto de multiplexación espacial, y se destacaron sus numerosos aplicaciones en comunicaciones inalámbricas. Más adelante tenemos en el año 1996, donde aquí se comprobaron que la propagación multicamino podría ser beneficiosa en una configuración con múltiples antenas. En los años 1998, se creó el primer prototipo de multiplexación espacial, técnica clave para el desarrollo de sistemas de comunicación MIMO. Ya lo que se pudo ver años más adelante, pues, podemos percatarnos que en el año 2008, pues, fue un año previsto para la publicación del definitivo estándar IEEE, 802.11M, el cual se basará en la tecnología MIMO. Podemos ver, en los siguientes diapositivas, donde hay unos antecedentes. Pues, acá podemos ver el número de entradas y salidas del sistema, con el cual se denomina su nombre. Podemos ver el sistema SIMO, que es una antena de recepción y varias de emisión. Podemos ver el sistema SIMO, que aquí podemos ver que si la emisión y la recepción se da por una sola antena. Sistema MISO, varias antenas de recepción y una de emisión. Y lo que nos completa a nosotros, el sistema MIMO, que es varias antenas de recepción y varias antenas de emisión. Como podemos ver aquí, en la siguiente imagen, podemos percatarnos de los cuatro tipos de sistemas y su funcionamiento. A continuación, mi compañero José Carlos Suárez, seguirá explicándolo. Continuando con nuestra temática, MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Como vemos en la imagen, todos los datos se envían repartidos por varias antenas emisoras y receptoras, ajustando cada una al rendimiento que permite el entorno. La utilización de varias antenas para transmisión y recepción en radiocomunicaciones representa uno de los avances más importantes desarrollados, dado que permiten aumentar la velocidad de transmisión sin necesidad de incrementar ni la potencia transmitida ni el ancho de banda utilizado. Debido a las múltiples antenas, la dimensión espacial puede ser explotada para mejorar el desempeño del alcance inalámbrico, haciendo la señal más fuerte, más confiable y transmisiones más rápidas. Como podemos ver, lo ilustra la imagen, el concepto MIMO parece simple, pero desafortunadamente no es así. Su funcionamiento es mucho más complejo que los otros. Ahora contamos con múltiples entradas y múltiples salidas. El mayor desafío es cómo recuperar la información original correctamente. Como vemos en la imagen, se envía un mensaje, el cual sale por diferentes antenas, en donde notamos que se fragmenta el mensaje enviándolo por canales diferentes. A su vez, el receptor, que cuenta también con tres antenas de entrada, recibe los paquetes y los encapsula recibiendo el mensaje completo. Para fijar el concepto de MIMO es imaginar que tenemos dos bocas y el uso de los dos que preguntan a alguien. How old are you? Tenga en cuenta que se utiliza cuatro palabras. Como tenemos dos bocas, se puede utilizar para how old y otro al mismo tiempo para how old. Con dos bocas hablándose al mismo tiempo, si los oídos de las otras personas están muy limpios y los mismos es inteligente y capaz de entender. Es decir, se habla cuatro palabras al mismo tiempo que hablaba dos palabras. ¿Qué significa esto? En términos de datos, suponemos que cada palabra tiene 100 kilobytes. Así que tenemos un enviado de 400 kilobytes. Pero ya que estamos transmitiendo dos flujos en paralelo, cada uno con una pieza de información. Es decir, pasamos de 400 kilobytes en la mitad de tiempo que tomaría para transmitir por general con un arroyo. Como lo ilustra la imagen. En pocas palabras, esto es lo que hace MIMO y permite alcanzar altas tasas de 300 a 600 megabytes por segundo. A continuación, mi compañera Ana con las categorías de la tecnología MIMO. Categorías de la tecnología MIMO. Principalmente hay tres categorías que debemos tener en cuenta en la tecnología MIMO. La primera de ellas la llamaremos LIFORMI. Esta consiste en la formación de una onda de señal reforzada mediante el desfase en las siguientes antenas. Sus principales ventajas son una mayor ganancia de señal, además de una menor atenuación con la distancia. Gracias a la ausencia de dispersión, el BIFORMI da lugar a un patrón bien definido pero direccional. En este tipo de transmisiones se hace necesario el uso de dominios de BIFORMI, sobre todo en el caso de múltiples antenas de transmisión. Hay que tener en cuenta que el BIFORMI requiere el conocimiento previo del canal a utilizar en el transmisor. Otra categoría se llama multiplización espacial. Esta multiplización espacial consiste en la multiplización de una señal de mayor ancho de banda, en señales de menor ancho de banda, iguales transmitidas desde distintas antenas. Si estas señales llegan con la suficiente separación en el tiempo al receptor, este es capaz de distinguirlas creando así múltiples canales en anchos de banda mínimos. Esta es una técnica buena para aumentar la tasa de transmisión, sobre todo en entornos hostiles, hablando de niveles de relación señal-ruido. Por otra parte, únicamente está limitado por el número de antenas disponibles, tanto en el receptor como en el transmisor. No requiere el conocimiento previo del canal en el transmisor o receptor. Para este tipo de transmisiones es obligatoria una configuración de antenas MIMI. Por otro lado, tenemos diversidad de código. Cuando hablamos de diversidad de código, vemos que son una serie de técnicas que se emplean en medios en los que, por alguna razón, solo se puede emplear un único canal, codificando la transmisión mediante espaciado en el tiempo y la diversidad de señales disponibles, dando lugar al código espacio-tiempo. La emisión, desde varias antenas, basándose en principios de ortogonalidad, es aprovechada para aumentar la diversidad de la señal. A continuación, estaremos hablando sobre los fabricantes de tecnologías MIMI, por nuestra compañera Claudia Amicharico. Buenas noches. Los fabricantes de tecnologías MIMI corresponden a dos, que son los chips y los equipos LAN. Los chips son Ateros, Video54 y Atenas. Los equipos LAN son Belki, Lindsay, Samsung, Network, entre otros. También, MIMI tiene unas ventajas, las cuales son. La primera, MIMI aprovecha fenómenos físicos como la propagación multicamino para incrementar las tasas de transmisión y reducir las tasas de error. Segunda, MIMI aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica por medio de la utilización del dominio espacial. Tercero, los sistemas MIMI aprovechan las propiedades espaciales del lugar y obtienen un alto rendimiento. Cuarto, la tecnología MIMI aprovecha la técnica de diversidad espacial para el extremo receptor y transmisor. De todo esto, tiene por objeto mejorar la fiabilidad y calidad del enlace, reduciendo la tasa de error en BIMI. Esta reducción permite el uso de esquemas de modulación superiores y mejora la eficiencia espectral. Las anteriores fueron las ventajas del MIMI. De todo nuestro trabajo, las conclusiones son las siguientes. Las redes inalámbricas LAN están impactando las industrias, pequeños negocios y hasta los hogares. Otra conclusión que podríamos decir es que las aplicaciones de entretenimiento en el hogar serían las de más impacto, tales como televisión, sistema de sonido, reproductores de DVD, pantallas y bocinas remotas, dispositivos portátiles de reproducción de audio y video, videocámaras, alarmas de seguridad en el hogar, entre otras aplicaciones. Bueno, de este modo finalizamos nuestra presentación acerca del tema tecnologías MIMI. Antemano agradecemos toda la atención prestada. Gracias.